Pero mirá lo que está ocurriendo hoy con los mismos medios que en aquel momento no hacían nada cuando endeudábamos el país, cuando el país se endeudaba. Bueno, mirá, este medio dice La Nación, la verdad importa, la objetividad importa, las noticias verificadas importan, balance y equilibrio importan, dice el diario La Nación. ¿Querés ver el balance, la objetividad y la verdad que tiene el diario La Nación? Bueno, hace rato que viven insistiendo con Julián Aguada de una manera muy insistente. ¿Qué habrá pasado en el diario La Nación? ¿Habrá cambiado de dueños? ¿Habrá un nuevo accionista en el diario La Nación? Me imagino que no será el esposo de la señora que ahora va a saber, ¿no? Dale. La manera más precaria de definir a la militancia es la siguiente, pertenencia de una persona a un partido político o simplemente la adhesión a una determinada idea y defensa de la misma. Por ejemplo, el diario La Nación siempre defendió los intereses extranjeros en la Argentina y su gente es capaz de militar el ajuste hasta las últimas consecuencias. La verdad es que el ajuste económico lo necesita la Argentina. No es un problema de que lo exige el Fondo Monetario Internacional. Diría más, la sociedad argentina hace años que le está reclamando a su dirigencia política precisamente un ajuste. Para La Nación, los militares no hicieron ajustes. Fue la sociedad la que los hizo y los pidió. Y hoy nuevamente el pueblo pide ajustes. Eso es militar a una idea. Y bueno, lógicamente lo más fácil era echarle la culpa a los militares, a Menem, al Fondo Monetario, a los grupos económicos, a los... Bueno, ya hemos vivido años de ese relato. Ahora veamos cómo se milita una persona. El 4 de abril de este año comenzaron las publicnotas pautadas para el 2020. Los deseos de Juliana en su cumple fue la primera publicidad en aparecer. A los tres días apareció un nuevo aviso en el que hablaba de la relación de Juli con su hija mayor. Dos semanas después la vemos a Juliana posando con un vestido rojo de fiesta que difiere del título que dice con Antoña. Las dulces postales de Juliana Aguada. Dos días vuelve a aparecer por tercera vez en el año la misma foto pero con otro título. Ahora es las recetas saludables de Juli. Pero la colección de Publinotas continúa hasta el día de hoy. Y para reforzar que los Macri son una familia normal, sencilla, que goza de buena salud, que cuida el medio ambiente, que ama a sus hijos, que tiene su cuerpo y alma equilibrados, que están enamorados, que se cocinan sus platos favoritos, que valoran a los adultos mayores, que toman mate como todo argentino, que tiene una huerta sanadora, que juegan con sus hijos. Los Macri son lo que va del año Juli apareció 36 veces en páginas del diario La Nación. Todas las menciones son super positivas y ejemplares. Los Macri son lo que toda familia argentina debería pretender. Desayunos sanos, amor a sus mascotas, amor a sus hijos, a sus viejos, a su salud, a sus parejas, a los militares, a Menem, y sobre todo amor al ajuste. De los otros, obviamente. Hay otro invitado atrás, se sale de la vaina por hacer una opinión, así que se la vamos a pedir. En un ratito vamos a hablar ya de la inflación, de los productos alimenticios, pero vamos a hablar primero de esto. ¿Qué está viendo Fera en esto? ¿Por qué aplaude del otro lado? No sabía que, bueno, que era tal... Si el diario La Nación tenía tantas páginas, como no leo La Nación, la verdad que no sabía. Pero me pareció interesante porque fue muy conmovedor todo. Bueno, vamos a seguir viendo. Si usted no lee La Nación tampoco, señora. Mire, mire esto. Hay más tapas de la última semana. Cuatro tapitas más se clavaron, ¿eh? Ahí está, mira, de nuevo Julián Aguada, recetas saludables. Dame el próximo Lifestyle, se llama, ¿eh? Esta va por el Turco García para Masterchef el año que viene. Tarde de Amigas, Julián Aguada y María Vázquez compartieron un joven universal. Vamos con la próxima, Jorge. Dale, ¿eh? Ahí está, descalza y relajada Julián Aguada. Bueno, menos mal que puede estar relajada. Un año bastante duro para todos. Orgullosa de vos, Julián Aguada compartió la entrega de los diplomas de su hija Valentina, ¿eh? Ahí siguió. Ayer hay otra más, hay una nueva. De ayer. Hace 24 horas salía esta otra etapa también. Julián Aguada se adelantó y ya preparó la mesa de Navidad. Muy bien, Julián Aguada, ¿eh? Sale más que Obama en la etapa de La Nación.